¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean esta? Hoy va a ser la primera vez que voy a reaccionar a Kit Keo. No es la primera vez que me piden una reacción de Kit Keo. Pero digo, hoy voy a reaccionar. Es un tema con Kro. O sea, es un junte, ¿no? De Kro y Kit Keo. Cuando entramos en acción, se llama la canción. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Cuando entran en acción, Kro y Kit Keo. Vamos a ver, vamos a ver. Coño, me gustó la intro. Esto parece una película ahí de gángsters ahí. Oye, me gustó la intro. Coño, coño, qué miedo, qué miedo. Coño, coño, coño. Coño, coño. Y cuando entramos en acción, mmm. Si nadie nos escucha es cuando nos metemos en la habitación, mmm. ¿Qué? ¿Qué? Yeah, yeah. ¿Cuándo entramos en acción? Tiene flow, tiene flow. Olvidamos los problemas y te vienes para mi habitación. ¿Qué? ¿Qué? Oye. Si yo la paso a buscar, cuando se me trepa no se para en mojar. ¿Qué? Cuando se me trepa, cuando se me trepa encima no se para en mojar. Ok, 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 entró en acción el cross, eh, eh, que no se para de mojar la kikilla, ¿no? Eso es lo que dice, ok. Que tirara, sabe que si vienes suena el ratatatá, uh, voy a modelar. Que ratatatá, la pistola, está entrando en acción esta gente. Oye, pero tiene flow. A ella le encanta mi manera, se lo hago todo el día, no sé cómo no se entera. Mi nana mueve como antes, brillando como mis amantes. Cinco negros siempre por delante, te borran la cara en un instante. Si yo la paso a buscar. Cinco negros por delante que te borran la cara en un instante. Qué miedo, qué miedo, el cross, ¿no? Te borran la cara por los disparos que te van a echar la cara, ¿no? Oye, tranquilo que te crees, que la vida es GTA Roleplay, ¿o qué? No, no estés ahí pegando tiros a lo loco, ¿eh? Chacho. Entraron en acción, ok. Vamos a escuchar. Oye, pero me gusta el tema, me gusta el tema. Como que un flow, no sé cómo explicarlo. Un trap ahí, suave, diferente, ¿no? Nadie lo escuchan cuando se meten en la habitación. Oye, y me gusta, me gusta el coche, el coche, el coche, el coche. Esperen, ese coche es coreano, ¿sabes? Fabricado en Corea, ¿sabes? Un Hyundai, ¿sabes? Yeah, yeah, cuando entramos en acción Olvidamos los problemas y te vienes para mi habitación Yeah, mi habitación Mi baby ya a las nueve, vamos a entrar en acción A ella le gusta duro sin conversación Déjame agarrarte el cuello y tomar control Quiero sentir ese pussy, va a ser sin condón Cuando estuve encima mía, siempre me la lía Se pula tan grande Yo, pero, yo, loco Pero, Kikeo rompió, pero ¿Qué, qué? Quiero sentir ese pussy sin condón, digo Este se fue flow porno, ¿eh? Escuchen bien Déjame agarrarte del cuello y tomar el control, ¿no? Encima le da el sado vaso ¿Qué, moete o qué? Después, quiero sentir tu pussy sin condón Y después Me la lía, ese culo está grande Ya no es una cría Perdona si mi bro Me la lía, ese culo está grande Ya no es una cría Pero cuando está delante No miro la vía Tenta a mi muñeca Oye, oye Pero, pero tiene flow, loco Kikeo tiene Kikeo en verdad tiene un flow Yo no sé por qué no he reaccionado todavía A ningún tema de Kikeo Kikeo está duro No sé por qué Estoy escuchando esta canción Y siento que estoy en mi lambo Ahí O sea, siento que estoy Es que, es que Estoy en el Lamborghini ahora En mi lambo Ah, ah, oye ¿Por qué me muerdes el pene? Oye, oye Oye, oye Oye, guarra No, me siento que estoy No, en el lambo Con una No, con una baby al lado No ¿Sabes? Eso es lo que siento No, estoy hablando Como si tuviese un lambo aquí ¿Sabes? No tengo ni para pagar el taxi ¿Sabes? Pero bueno Me meto en la película O sea, me metí en la película ahora O sea, me imaginé de todo Oye, cuando este cabrón mezcla El español y el inglés Que está durísimo Cuando entramos en acción Oye, ey, ey, ey Nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación Cuando entramos en acción Olvidamos los problemas Por esa plataforma Por esa plataforma es por donde estoy grabando todos estos videos en directo Y si os gustaría compartir estos momentos en vivo conmigo y la familia Pues os dejo el link en la descripción del video Para que me sigan sin mi pero con Q por Twitch ¡Gracias! ¡Gracias!